Protección Civil nos informó que van a subir las temperaturas este fin de semana. Incluso la semana que entra va a subir hasta 48, 49 grados centígrados y la sensación térmica va a estar todavía más alta. Llegamos hasta el día de hoy a las 2.050 tensiones. Esta cifra es histórica, ¿no? Porque el año pasado, bueno, el año pasado fueron menos de 1.200 o 1.200, no sé. Efectivamente, fueron menos de 1.300 tensiones el año pasado. Se abrió un poquito menos de tiempo, pero ya superamos por mucho el estándar que teníamos planeado. Todavía nos queda una temporada de calor en más o menos un mes. Estamos previendo que van a ser 1.000 más. Estamos pensando en llegar a las 3.000 atenciones en esta temporada de calor. Sobre este número que ustedes están esperando y que obviamente ustedes conocen el comportamiento de la gente, de los migrantes que acuden aquí al refugio, ¿se van a preparar con algo más? ¿Van a habilitar alguna otra área? ¿Van a traer más camas? ¿Alguna medida que vayan a tomar? Se tiene reservado otro cuarto, otra habitación. Se tienen más camas en resguardo en caso de que sea necesario el uso de este salón. De más centros, desconozco, pero se tiene uno pensado para el oriente de la ciudad, poner otro. Y pues sí, nos estamos previendo con más sueros, con más víveres, con más comida y con más personal para la atención de la gente. Ok. ¿Cuánta gente ha presentado alguna deshidratación severa? ¿Algún padecimiento ya más de emergencia? Hasta ahorita no nos ha llegado más que un caso que fue referido al Hospital General en lo que vaya de la temporada. Son puras deshidrataciones leves, ninguna llegando a hacer golpe de calor o agotamiento por calor o insolación. Ninguna. No hemos tenido casos tan extremos. Las que hemos tenido son leves, se atienden aquí en el centro y revierten dentro de las primeras dos horas. Salvo este que comentas que sí se fue al hospital por deshidratación. Fue traslado por padecimiento alterno y aparte por una deshidratación moderada.